hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les vengo a recomendar una grandiosa aplicación que me ha salvado muchas veces de formatear mi equipo esta aplicación básicamente nos automatiza ciertas reparaciones ciertas chequeos del sistema que bueno obviamente también podemos hacer de forma manual pero aquí nos los pone paso a paso para que lo vayamos realizando más automatizadamente por así decirlo esta aplicación básicamente se los recomiendo ya cuando su sistema está muy mal que ustedes ya están pensando en formatear muchas veces cuando nos entra algún malware algún virus algún programa de estos maliciosos nuestro sistema muchas veces nos deja archivos del sistema dañados permisos del sistema cambiados que nos hace que nuestro equipo tenga un mal funcionamiento que se pasme que se reinicie situaciones así que ya esté muy lento que nosotros pensamos ya en formatear entonces este programa tal vez nos venga ad hoc nos para salvar de ese tedioso proceso de formatear y volver a instalar todos nuestros programas respaldar información etcétera entonces les recomiendo este programa solamente en esas situaciones cuando cuando ustedes ya estén pensando en formatear su sistema obviamente también lo pueden utilizar para darle mantenimiento pero bueno yo lo recomiendo más en estas cuestiones ya que la verdad si es muy tardado todas las opciones que que trae el programa no sé se van a tardar bastante tiempo en aplicar todos los pasos entonces yo creo que ya es este programa aplica cuando ya de plano el sistema está muy mal entonces vamos a empezar la primera pantallita obviamente la de bienvenida aquí nos deja cambiar el idioma desgraciadamente no trae el español así que bueno dejémoslo en inglés a menos de que ustedes dominen alguno otro de estos idiomas si no lo dejamos en inglés aquí le vamos a dar en ir al paso número uno y aquí nos va a hacer una recomendación importante que nos dice que hagamos un reseteo de energía de nuestro equipo esto que es bueno básicamente que lo apaguemos desconectemos el cable de alimentación ya sea un equipo de escritorio o un portátil y bueno en el caso de los portátiles también desconectemos la batería lo dejemos así por 15 20 segundos y ya volvamos a conectar todo y prendamos el equipo esto obviamente lo pueden hacer si quieren aquí indica que es importante yo se los recomiendo que lo hagan pero también pueden dejarlo y pueden saltar entonces le damos a la flechita y vamos al punto número 2 aquí que va a ser va a ser un pre escaneo va a ser un pre escaneo de tres puntos importantes aquí yo lo traduje para que lo vean va a escanear los archivos de paquetes de windows va a escanear los puntos de reparación del sistema no son puntos de restauración ojo aquí da una pequeña descripción aquí ustedes la pueden leer pueden pausar el vídeo para leerla y van a escanear las variables de entorno va a escanear esos tres puntos entonces aquí obviamente le tenemos que dar en start scan va a tardar ahí un ratito en escanearlo no sé dependiendo su sistema unos cinco minutitos va a escanear esos tres puntos una vez que termine vamos a darle a cualquiera estas dos opciones bueno más bien a las dos opciones pero pueden darle primero a una u otra una vez que termine le vamos a dar por ejemplo aquí a repair reperser points y nos va a mandar a esta ventanita aquí le vamos a tener que dar en scan y va a leer lo que ya hizo previamente para leer y aquí nos va a mostrar una serie de errores que encontró por así decirlo y le tenemos que dar en reparar aquí ya no lo hago porque es un poco tardado pero ya se los recomiendo que lo haga básicamente lo que va a encontrar va a ser rutas del sistema que posiblemente estén cambiadas y les va a regresar a como deberían de estar entonces una vez que terminemos aquí le damos en la crucecita para cerrarlo y nos vamos aquí a la segunda opción no sé por qué le pusieron una flechita para regresar algo así pero bueno aquí le damos en la segunda opción y va a ser algo similar va a escanear las rutas de nuestro sistema y aquí yo lo tengo correcto pero por ejemplo aquí tal vez les aparezca diferente en vez de sistema 32 le va a aparecer alguna otra ruta este diferente en todas estas que está mostrando posiblemente les muestre diferentes rutas y aquí les va a mostrar la que es correcta entonces una vez que les muestre errores le vamos a dar en la opción aquí que dice aplicar y nos tiene que dar el mensaje de correcto por ejemplo aquí le va a dar en aplicar nos tiene que aparecer el mensaje de down correcto le vamos a dar aquí en la segunda opción lo mismo le vamos a dar aquí en las variables estas le vamos a dar igual clic y nos tiene que dar correcto y también en esta opción le tenemos que dar clic nos tiene que decir que correcto entonces una vez que lo hagamos en las cuatro opciones ya podemos cerrar esta ventanita y nos vamos a la siguiente opción aquí que va a ser va a revisar nuestro disco duro con el chk dsk obviamente va para examinar nuestro disco y en busca de sectores corruptos entonces aquí le podemos dar en check para que lo haga inmediatamente pero yo les recomiendo que lo hagan siempre al reiniciar entonces aquí le vamos a dar en en abrir al reiniciar esperamos a que cargue esta opción y aquí nos muestra la lista de nuestros discos duros que tengamos en dado caso que no más queramos hacerlo en uno ya el disco que tengamos seleccionado yo siempre les recomiendo la diagonal r para que lo haga en profundidad la reparación aquí lo seleccionamos y en dado caso que crea que queramos que lo haga en todos los discos le vamos a aplicar esta que dice aplicar a todos los dispositivos a todas las unidades lo seleccionamos y le damos clic aquí donde dice editar al siguiente reinicio entonces ya con esto cuando reiniciemos va a empezar a hacer todo ese proceso si queremos que no lo haga una vez que le damos aquí se nos va a habilitar esta opción entonces por alguna razón no queremos que se haga pues simplemente le damos aquí en la en la x y va a remover esa esa indicación de que empiece a checar nuestro disco en el siguiente reinicio está obviamente nada más lo va a hacer una vez cuando reiniciemos nuestro equipo va a empezar a analizarlo y va a tratar de buscar sectores defectuosos en nuestro disco y si puede los va a reparar entonces esto también es muy importante que lo hagan ya una vez que lo tenemos le damos aquí a la x para cerrar y podemos seguir al siguiente paso el siguiente paso también es muy importante va a aplicar aquí la revisión de los archivos del sistema con el famosísimo comando sfc scan now entonces aquí de igual forma le damos en check y va a abrir la ventana de símbolos del sistema como administrador y va a empezar a checar todos nuestros ficheros de el sistema y en dado caso de que encuentre ficheros corruptos los va a reparar entonces esto también es de suma importancia yo aquí no lo hago porque es muy tardado pero bueno le damos check y nos va a abrir el símbolo del sistema sfc scan now y aquí nos va a decir que va a iniciar el examen del sistema que el proceso tardará algún tiempo y aquí tenemos que esperar a que el proceso termine al 100% ya que lo voy a cerrar para no obviamente no alargar el vídeo ya una vez que terminamos con estos puntos seguimos dándole a la flechita y nos va a mandar aquí a la de backups simplemente aquí vamos a hacer un este backup de nuestro registro es la básicamente la opción más importante de aquí aquí nos da otra opción de hacer un backup de los permisos del sistema pero esta es una opción de paga y básicamente no es muy necesaria ya que en la última opción se van a reparar muchos permisos entonces bueno no hay necesidad de esta obviamente para hacer esto tenemos que pagar por la por la versión que nos habilita estas opciones también nos permite crear puntos de restauración y restaurar nuestro sistema obviamente también muchas veces esto es lo principal a veces siempre probar a restaurar nuestro sistema antes de hacer cualquier otra cosa un punto de restauración donde nuestro sistema funcione correctamente pero bueno obviamente muchas veces no tenemos puntos de restauración o los puntos de restauración también están corruptos entonces aquí podemos restaurar nuestro sistema en dado caso de que tengamos algún punto de restauración que estemos seguros que funcione lo podemos hacer si no simplemente hacemos un backup del registro esto también se les recomiendo que lo hagan por cualquier cosa ya tienen su registro ahí guardadito que simplemente falla algo lo podemos restaurar entonces se los recomiendo que lo hagan ya una vez que terminemos de aquí le podemos dar a la siguiente flechita y nos va a mandar al punto al último punto al más importante básicamente es el más recomendable este es el que nos va a salvar de básicamente de formatear nuestro equipo si con esto su equipo no no recupera la velocidad no se resuelven los problemas que tienen pues bueno ahí sí ya no quedaría más que formatear el equipo entonces yo aquí les recomiendo que abran la de todos los todas las reparaciones pero aquí tiene varios presets y podemos seleccionar que obviamente nada más no selecciona los puntos que nos indica aquí cómo reparar este windows update reparar solamente los permisos y reparar los errores que se han causado por malware este esta reparación que no recuerdo bien aquí como es como es en español pero bueno yo les recomiendo que le puchan aquí en todas las reparaciones entonces ya le picamos y esperamos aquí a que cargue la ventanita simplemente nos va a cargar una una lista de reparaciones que va que va a hacer aquí va a escanear todo nuestro sistema en busca de las reparaciones aquí un punto muy importante aquí nos da un aviso que estas reparaciones es recomendable que la hagan en el modo a prueba de errores entonces lo ideal es que le demos aquí y que nos va a reiniciar el equipo en modo a prueba de errores hay veces que no podemos entrar a ese modo a prueba de errores entonces obviamente le vamos a dar aquí en entiendo los riesgos y cerrar esta advertencia le vamos a dar aquí en dado caso que no podamos reiniciar en modo a prueba de errores si no le damos acá obviamente aquí también trae una reparación para ese modo que está aquí reparar el modo a prueba de errores esto solamente es en caso de que no podamos iniciar en ese modo si no ya saben reiniciamos en modo a prueba de errores y aquí nos va a dar esta lista de reparaciones va a reparar permisos archivos los archivos asociados nos va a reparar los permisos de los servicios nos va a reparar el instalador de windows nos va a reparar el firewall toda esta lista de opciones del sistema que muchas veces el malware nos lo daña nos cambia los permisos nos lo bloquea entonces estos estas reparaciones nos va a nos va a salvar de todos estos dolores de cabeza que nos crea lo nos causa luego el malware o algunos programas maliciosos entonces aquí pueden ver toda la lista de reparaciones va a reparar las asociaciones de los ejecutables del cmd los archivos bad etcétera todos estos archivos tan importantes del sistema los va a reparar nos contaba a reparar el modo a prueba de errores va a reparar la tienda de windows en dado que tengamos windows 8 windows 10 va a reparar este nuestro control de cuentas para reparar nuestra papelera de reciclaje y una vez que termine de reparar todo esto la verdad es que si su sistema no vuelve a la normalidad pues ya no queda de otra más que formatear el equipo entonces bueno una vez que tengamos seleccionado o deseleccionados los las reparaciones que queremos hacer le vamos a dar aquí en estar repare una vez que le damos aquí en estar va a comenzar tal igual todo un proceso van a aparecer varias ventanas de línea de comandos va a empezar ahí a mostrarnos un una lista de todas las reparaciones que está haciendo va a llegar un momento en el que posiblemente que un poquito pasmada y el sistema entonces no se preocupen ustedes déjenlo el tiempo que sea necesario en este punto también si se va a tardar bastante cerca de media hora a una hora dependiendo su equipo incluso puede tardar más puede tardar menos entonces aquí ya es cuestión de que le den en iniciar y pues se vayan a tomar un café se vayan a ver una película o algo nada más estén dando sus vueltas que el programa esté avanzando correctamente y una vez que termine simplemente les va a indicar que todo se realizó correctamente que reinicien su sistema y básicamente esto sería todo yo no le doy aquí porque la verdad es que el proceso no se recomienda que se interrumpa una vez que se inicie no se tiene que interrumpir entonces en dado caso que tengan un portátil asegúrense de tenerlo conectado a la corriente su equipo de sobremesa ya saben que bueno no se vaya a ir la luz obviamente no se va a dañar pero bueno puede ser que por ahí el proceso al interrumpirse pues pues quede mal entonces se recomienda que no se corte la corriente eléctrica que el equipo no se vaya a apagar no se vaya a reiniciar mientras que está el proceso y bueno pues básicamente con esto su equipo debería de volver a la normalidad y como les comento si aún así siguen teniendo problemas pues ya no quedaría más que la última opción la definitiva que sería formatear nuestro equipo y volver a instalar el sistema de crecer pero bueno espero que el programa les sirva y aquí yo le voy a cerrar vamos a ir a la última opción que simplemente es la de configuraciones aquí tiene estas dos opciones que son las opciones avanzadas pero son para la versión de pago que básicamente nos permite limpiar el firewall nos permite mostrar los archivos ocultos son son opciones que realmente no son tan importantes y las avanzadas las las herramientas avanzadas que aquí nos permite hacer un manejo de las de las cuentas de usuario de los grupos de usuarios correrlo como las cuentas como administradores este que checaron los servicios de windows de forma avanzada hacer una limpieza del disco un poco más completa una opción es que realmente son importantes pero no son tan necesarias básicamente con las opciones básicas que nos da el programa son más que suficientes y bueno la última es la de las configuraciones que aquí lo único que les puedo decir que cambien es que no sé que no nos cargue el icono aquí en la barra de tareas y que no se inicie o que se inicie junto con el sistema básicamente sería todo si quieren checar si hay actualizaciones pero obviamente si ustedes inician el programa nos va a checar eso automáticamente y en dado caso de que haya una actualización los va a mandar a la página de del programa para que descarguen la nueva versión básicamente sería eso todo de este programita como les comento espero que les sirva espero que les funcione déjenme sus comentarios cualquier duda voy a tratar de contestarles de de resolver esa duda y bueno dejen su like suscríbanse por favor ya saben ahí abajito está el botón de suscribirse denle a la campanita también para que les lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos y bueno se apoyen el canal ya saben y esto sería todo por este vídeo y nos vemos en el próximo